Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de SimGear. En esta ocasión tenemos a alguien también bastante conocido en el canal, alguien que suele estar mucho con nosotros. Y nada, poco más que decir, vamos directamente a presentarlo. ¿Qué tal, pibi? ¿Cómo estamos? Buenos días, o buenas tardes, o buenos y soledados días. Depende de que grabemos el vídeo. Aquí es mediodía de momento. ¿Qué tal, compañero? Vamos a darle zapatilla. Pues mira, aquí estamos con este bolido que me has preparado. Madre mía. Un respeto a mi coche económico, ¿eh? Un respeto. Venga, dale zapatilla y empezamos con la entrevista. ¿Quién eres? Bueno, yo soy Cristian, bueno, Cristian Leonor, me podéis conocer, pero vamos, soy conocido como Vivitron aquí en estos lares de internet. Vale, ya tenemos una entrevista anterior en el canal, hicimos Paseando con Youtubers, esa serie la dejé un poquito de helado, vi más interesante esto. Si quieren conocerte un poco más profundo o incluso tus canales, tienen ese vídeo en el canal para verlo, si quieren, o incluso tendrán tu canal en la tabla de tiempos. Perfecto. ¿Qué periféricos utilizas? Pues yo voy con el TSPC Razer con la versión 488 Challenge Edition o algo así, pequeño el nombre. Y voy alternando, voy alternando aros entre el de Ferrari, uno de tres de RAV que me han dado esto, yo GT3 y bueno, algún desplazado ahí para hacer el cabra. Y bueno, luego de shifter llevo el TH8A y los pedales pues los del juego. No sé dónde estoy. Por la derecha, ¿eh? Si ya te estabas viendo muy por la izquierda. Es justo a la derecha del cono. Vale, vale, vale. Cuidado. No seré yo el mejor conductor. Es lo que toca, estás de reconocimiento. Estas vueltas son para eso, aquí derecha tranquilamente y ya le vas dando gas a fondo. Cuidado con no comerte mucho en las líneas porque da off track, ¿eh? Mucho cuidado. Vale, vale. Y off track son tres segundos de tiempo extra. De penalización. Venga, vale. De concentrarme un poco. Y decías, escritorio tenías o no sé cómo también. Bueno, me había quedado en los pedales que llevo los de los T3PA. Bueno, les tengo apuestas alguna modificación, un muelle más duro y algunas historias, pero bueno, no estoy. Y no es de lo que más contento estoy de ahora mismo mi setup. Y poco más. Una silla gamer, de momento pues voy sin cockpit. No es necesario 100%, ¿no? Por comodidad, sí, lógicamente, pero puede ser igual. Se puede ir, sí. O en cualquier sitio, sí. Vale. Último cambio en tu simulador, ¿cuál fue? Pues el último cambio que vino casi todo de golpe. Vino el volante con las marchas y eso. Lo último que he añadido ha sido el aro este de 3DRAP, que es un Duit Yussef, de esos que se llevan ahora. Y que la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Sí, ya hablábamos de él otra vez, decías pequeñito, pero bueno, todo es acostumbrarse también. Es acostumbrarse. Últimamente estaba ya acostumbrado a los de 34 o 35 y volver a uno de 23 o 24 centímetros que tiene, pues... Otras, 24, ¿eh? Es pequeñito. Sí, sí, ya es pequeña. Tienen otros modelos. Yo creí que este iba a ser como los otros modelos, pero bueno, es un pelín más pequeño. Pero lo hice, está acostumbrarse y he notado cierta mejoría incluso en algunas categorías con un aro así. Sí, al ser distinta posición, ¿no? De agarrar las manos al tener... Claro, la llevas las manos fijas. Eso es, no vas girando como con un volante redondo o en forma D. Vale, VR o tres pantallas, ¿qué prefieres? He probado las dos cosas y es verdad que el VR donde lo probé no estaba del todo bien configurado. Además fueron en su día las DK2 y se veía algo borroso, pero luego probé ya las DK1 y a pesar de que hay un efecto raro, no sé, yo creo que me quedaría con VR por inmersión. Sí, es cierto que en la práctica quizás no será lo más cómodo, pero me llama más la atención el VR que las tres pantallas. Que tres pantallas tampoco es que sean muy cómodas, sobre todo para que no tenga espacio. El espacio es muy importante, sí. Yo creo que son cosas a valorar, espacio y las horas que le eches al simulador. O sea, te quedarías con Oculus, ¿no? Probablemente, sí. Buen dato, buen dato. ¿Simulador favorito? ¿Cuál es tu simulador favorito? Pues al que más horas le he hecho es a Assetto Corsa, tanto por variedad, también hay competición con ahora esto del SimRacing System. Me quedo con Assetto Corsa, aunque e-racing me da muchas alegrías también. O sea, eso de meterte en una carrera y tener luchas y pan del tirón también es un puntazo, pero quizás por horas que le he hecho, que me apetece ponerlo, es Assetto Corsa. Si tú eres alguien como yo, que le gusta, que prefiere darle un poco más a todo y quedarse con uno fijo, porque cada uno al final ofrece una cosa completamente distinta a otro. Pero como principal, dices Assetto Corsa. Sí, sí, sí. Eso, hombre, quizás me hace más lento en todos en general, porque no le dedicas el tiempo necesario a uno en concreto, pero me gusta mucho la variedad que te ofrece en general. El SimRacing me gusta explorarlo todo, la verdad. Eso es muy buen dato también, ¿eh? Yo también, como digo, soy de esos, de no me quedo con uno. ¿Qué prefieres? ¿Tal o cuál? Me quedo con los dos. Oye, cada uno me ofrece una cosa distinta, ¿no? Claro. Es al final, en el SimRacing esto es como en los shooters, ¿no? También pasaba con Battlefield y Call of Duty. Estaban los fans de Battlefield y los fans de Call of Duty. Los dos eran shooters, pero cada uno ofrecía una cosa muy distinta. Al final, ¿por qué no te pueden gustar los dos? O ¿por qué no puedes tener los dos, no? Exacto, exacto. Vale, sexta pregunta tenemos. ¿Coche favorito? Pues... Esa es una pregunta que siempre que me hacen, digo, ¿qué digo? Porque, claro, o sea, coche favorito realista, ¿qué coche podría aspirar a tener, por ejemplo? Type-R o algo así, me encantaría, pero si ya no vamos a lograrlo. No va por ahí, no va por ahí. No, ¿qué coche te gustaría tener o qué coche podrías... Coche favorito, directamente. Tu coche favorito de siempre. El NSX del 92. NSX, el viejito, el modelo antiguo. Lo hablábamos el otro día encima por TS, justo. Modelo nuevo no mola tanto. No es la misma esencia. No lo mismo. No, no lo mismo. Vale, ¿circuito favorito? Uff, pues... Trazado de Suzuka me gusta mucho. Nunca he conseguido ser súper rápido ahí, pero quizás sea el trazado de los que más me gustan. Suzuka o... Monza, por ejemplo. ¿Monza, eh? Sí, son de los trazados que más me divierten. Suzuka sí, a mí sí me mola. Suzuka es muy revirado al principio, las Ss del principio son brutales. Monza me parece un poco más aburrido. Para mí, ¿eh? Para gustos los colores, ya lo sabemos. Pero me parece un poco más aburrido. Eso sí, con esas rectas hay unos piques increíbles siempre. Claro. Estás todo el rato adelantándote a rebufo. La última frenada de la curva también ahí... Vale, pues da tiempo a una más porque nos quedan todavía dos preguntillas. Aro favorito, ¿qué prefieres? ¿Un aro tipo D, un aro redondo, aro desplazado, aro... Como hablábamos del D3 de AirTrap, este tipo... Sí, del rollo GT3, ¿no? ¿Qué prefieres? Pues con el que más cómodo estoy ha sido con el de... Con el de Ferrari que venía con... Con el TSP-C. Ese... No llega a ser DD. Tiene un poco achatado, ¿no? Pero tampoco es tan exagerado. Como el de Spark-O, quizá, pues... Algo así. Un D. Ponme. Perdona, Vestorio. A la mierda. Está justo sonando. Es que es siempre ponerme a grabar y empezar a sonar el teléfono. ¿Quién llama en 2018 al teléfono fijo? Al fijo, tú. Al fijo. Y encima no soy capaz. Estoy intentando colgar, pero bueno, cosas del vídeo. Siempre pasará lo mismo con el teléfono. Vale, entonces un tipo D no es tan D. Si pasa lo mismo con el Trustmaster Alcántara, con el normal. Que no es tan D, tan exagerado el corte. Es semi-redondo. Semi-D, ¿no? Semi-D, sí. Llamémoslo. Eso es, semi-D. Sí, porque es que, por ejemplo, el de Spark-O ese que ya es mucho más pronunciado la D. Además es el aro más pequeño. Bueno, no lo he probado tampoco, pero bueno, prefiero, ya te digo, este estilo. Yo también prefiero semi-D. Mira, ahí está la respuesta. Ahí haremos todo el dato. El semi-D es la clave para todo. Para competir, para drift, sirve para todo. Es lo bueno que tiene. Vale, ¿y coche real? ¿Qué coche tienes? Tengo un Honda Civic de 2007. Un 2.2 TTI. Y nada, le pego un chispazo ahí. Le hicimos una reprogramación y estoy muy contento con él. A tope, ¿no? Sí. ¿Por arriba y de lado? Bueno, este va más por arriba y de frente. Se va de adelante el cabrón. Pero contento, muy contento con él. Buen hierro. Ya te lo enseñaré. Sí, sí, ya lo veré. Lo veré este fin de semana seguramente. Bueno, pues ahora ya sí te quedas parado en línea de meta. Te quedas bien pegadito. Cuidado con no pasarla. Y ya vamos a empezar tu vuelta cronometrada. Y pasamos a la última pregunta. ¿Qué tiempo crees que harás? ¿Qué posición crees que quedarás? El segundo. De momento solo tenemos un tiempo en la tabla. Daniel Colado, hasta el corte. 1.38.6. Tiempozo. Hay que decir lo que es un tiempozo. Es un tiempozo. No sé yo si... Yo creo que puedo estar en 1.40.41 o algo así. Me daría por satisfecho. Vale, tienes margen todavía, ¿eh? Tienes un poquito todavía para adelante. Un poquito más, un poquito más. Ya, pero era para salir con carrerillas. Ah, amigo. No, no, no vale. Ahí. Ahí está bien, ahí está. Perfecto, sí. Ahí justo en cuanto pises un poquito más, te empezará a contar. Bueno, Pibi, pues yo me levanto el micro. Te dejo a ti solo. Mucha suerte y... Y lo dicho, mucho cuidado con los off-tracks, que son 3 segundos extra, que no vienen nada bien. A disfrutar. Vamos allá. Bueno, pues a ver qué tal lo hace Pibi. No nos escuchan en este momento. Vamos allá. Sale bastante bien. Ha patinado un poco. Nuestro coche asequible. Este Peugeot 107. 68 caballos, si no me equivoco. Vamos a ver las cámaras, si podemos tener algo un poquito mejor. Y bueno, vamos a ver qué tiempo hace. Se conforma con poco. Pero es que Dani dejó el listón muy alto. Dani se la jugó mucho en las dos últimas curvas y va a estar complicado superar ese tiempo. Bueno, primera curva con mucha precaución se lo ha tomado. Aquí vemos que no apura mucho tampoco. No pisa la línea porque ahí salta off-track. Bastante tranquilo, bastante conservador. Muy importante salir rápido aquí. Vamos a ver qué tal. Se prepara bien para la siguiente curva. Al principio le hemos visto que iba un poco perdido y ha ido por el lo contrario justo. Vamos a ver esta frenada que es muy importante por el martillo. Vale, frena muy bien. Frena recto. Con mucho cuidado de no pisar las líneas. Perfecto. Se mantiene dentro de la pista, que es lo importante. Vemos que hace una trazada completamente distinta a la que hizo Dani. Dani hizo más abierta esa trazada. Salió más abierto para luego salir más recto a esta recta. Vamos a ver el follow-through, si lo hará a tope. Vamos a escuchar. No, ha levantado. Ha levantado, ha reducido incluso, creo. No estoy seguro. Vamos a ver aquí, cerca de los neumáticos. Aquí se iba a tope. Vamos a ver últimas dos curvas. Complicando esta penúltima curva porque no se ve el vértice para entrar al interior. Vamos a ver. Frena bien, se desestabiliza un poco el coche. Muy blando de suspensión y baila mucho. Vamos a ver curva de gambo en última curva. Vamos a ver. No apura apenas. Y vamos a ver el tiempo. 1,43, 7,75. 1,43, 7,75. No está mal. No está mal. Peor de lo que esperaba, pero es que es un coche que aunque no tenga, no tiene potencia, pero no te creas que te puedes fiar mucho de él. O sea, tiende al ser tan ligero e irse el culillo por ahí. Sí, lo comentaba en las dos últimas curvas, que es muy blanda la suspensión y es muy bailongo el coche. Sí. En la penúltima frenada se te ha visto ahí frenando como se ha desestabilizado un poco el coche. Sí, sí. Pero bueno, 1,43. Me ha ido cómodo, pero bueno. No está mal. Tampoco es mucho. Son casi cinco segunditos con Dani, pero como digo, Dani se la jugó y ya sabemos cómo va Dani. Sí, sí, Dani. Está chaladísimo. Por eso le quise a él también por ahí de los primeros, para que marcara un buen tiempo. Pues nada, Pibi, muchas gracias por haber participado. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha molado? Bien, bien, me ha gustado, me ha molado y sobre todo me ha molado mucho la idea que has tenido de traer a sus racers. Pero bueno, si nos conocemos todos un poquito, me parece una idea genial y la experiencia mola, mola. Y vamos a tener pique sano, creo yo, vamos a tener aquí un pique de los buenos. Haremos, de momento no tengo nada planificado, pero intentaré hacer un evento especial o algo para que tengáis todos, intentaré que todos tengáis una segunda oportunidad, a ver si sois capaces de mejorar ya con estas primeras referencias, ¿no? Yo creo que una segunda oportunidad puede venir bien. Sí, una segunda tanda, pues está bien. De momento no, ya digo, no tengo nada planeado, vamos a esperar a completar más tiempos, a tener unos cuantos tiempos. Pero bueno, Pibi, muchas gracias compañero, dejaré tu canal ahí en la tabla, tendremos todos los canales ahí en las tablas. Y como digo, muchas gracias por participar compañero y... Gracias a ti por invitarme. Y nada, nos vemos este fin de pendejo. Venga. Gracias a todos gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.